La mañana fue impresionante, parecía una película. Los cuatro furgones por aquí levantando a todo el mundo. Yo menos mal que me tuve que ir a la Antárea de Sainé, que es donde te dan un cafelito a los que estamos aquí. Y no me he cogido yo, ya cuando vine ya estaba aquí la policía. Pero cuatro furgones ahí, como si fuéramos nosotros unos terroristas. Nos vemos en la calle y nos vemos ahora mismo en una situación de nuevo que para nosotros es un infierno, vamos a destacar lo que hace. Y bueno, para un sueño que teníamos en un techo, por fin, ¿no? Respetando sin hacer daño a nadie. Y una orden que da un juez de conveniente, de que 20 personas, 22. Nos quedamos en la calle y pues la verdad que no se... A ver que lo que te dan también son cinco días. No te dan otra... Una vez que he comprado cinco días, otro seis, siete días a la calle y eso. Pero lo que te vuelva a repetir es que es una pena que... Un de estos que no te tiene salvo a nadie, por lo menos que aprovechen y hagan un albergue. Eso es para la gente que lo necesitan de verdad. Como ahí entra de todas clases de personas, la mayoría de la gente no tienen limpieza en los cuartos y tienen toda la ropa tirada, todo por ahí, pero... Y entonces las ratas, ¿dónde van? A donde están las mierdas. Y ahora últimamente, como han pasado por ahí tantas clases de personas, porque ahí acogíamos a todos los que venían, pues entonces se han llegado acumuladas las ratas y ya están creciendo y todo. Y es que ahí no se puede ya ni vivir. ¡Gracias!